El fútbol nacional tuvo más de un momento épico en su historia Por eso quisimos sacar 8 inolvidables que detuvieron un partido O impidieron que el deporte siguiera en su fiesta Número 8, cómo olvidar cuando una bandera fue quemada en un duelo entre Barrio México y Herediano Aparte del acto, también se fue la luz en Guadalupe Otro recuerdo que pasó a la historia fue la caída del marco sur del Ricardo Zaprisa Un exceso en la celebración morada Le pasó factura a la malla que se dio y provocó una emergencia en 1999 Puesto número 6, Marco Ureña anotó en un clásico de 2010 Pero la euforia llegó a tal punto que los juegos artificiales cayeron sobre serpentina Y se quemó una parte detrás del marco que defendía Keylor Navas Número 5, en el fútbol Tico Antes de que volaran los drones en los estadios Los que hacían esa labor eran los estallones Algunos ejemplos fueron en el Morena Soto Por la Copa Interclubes de UCAM en 2004 Y en el Carlos Ugalde en el 2010 Donde la violencia se hizo presente Por supuesto que no se puede dejar por afuera el Limón versus Alajuelense de este jueves No había ambulancia ni servicios médicos en la sabana Por lo que el compromiso inició 45 minutos más tarde Número 3, a nivel deportivo existen enfrentamientos que sacan chispas por su rivalidad Pero en el Coyella Ponseca esas chispas se hicieron presentes de una forma muy realista en 2017 En el duelo entre Guadalupe y Alajuelense Mediante un cortocircuito explotó un transformador La Supercopa más reciente tuvo de protagonistas a la Liga Yerediano Pero en el terreno de juego cuando todo estaba resuelto El fútbol tomó otro rumbo totalmente diferente Y cerramos con esto Cuando las cosas no resultan en la cancha Incluso los golpes no bastan Sino que, como se vio en casa del San Pablo de Heredia Y barriada FC Se resuelve con una balacera Inédito Son momentos históricos, inéditos Que han pasado en el fútbol team Yo no es que me enorgullezca realmente de los momentos Pero a veces hay situaciones o circunstancias Que quedan ahí marcadas Y a veces hay que sacarlas otra vez Para que nos damos cuenta que Falta todavía un poquito de darle, de darle Un poquito más de profesionalismo De profesionalismo, de educación, de centrarse Antes de presentarlo voy a hacer una pregunta al Mambo ¿Tú te acuerdas de ese pleito? Claro, yo me acuerdo de ese pleito Odín ya, que es Tenía, qué sé, 60 y resto de años Y Odín comenzó a volar puñetazos Según todo que yo lo vi Que iba corriendo por el cámara lenta Según que él iba rápido y iba El propio iba aquí Me dio a Salma Tierra Y se le puso de qué Y eso sí Y nada más le dió Sí, pues no, obviamente él iba a pegar a Odín Oye, ¿sabes qué es lo más absurdo? Pero qué señor más bravo, Dios mío Era absurdo porque el partido iba 2 a 0 Era una supercopa en el Estadio Nacional La primera y la única vez que lo hicieron Era una supercopa Iba 2 a 0, minuto 92, algo así Ya iba a terminar Y se acabaron a golpes antes de que terminara el partido Y nosotros tenemos Tenemos una historia Nosotros los heredianos ¿Cómo es el labrunca? Es una labrunca grandísima por todo el campo Y nosotros tenemos un mutilero Toro, le decimos Toro ¿Mafucón? Es un maravilloso La pierna de Toro Es una pantorrilla de Toro Es un toro Es un granísimo, Jackie Es un maravilloso, Jackie Y dice que estaba así Así en el cambrino Yendo toda la roca Ay, qué curioso Nosotros deseamos que llegara A ese, ese Se lo robó A aquella 5 Estaba, estaba escondido Toro Una pantorrilla Oiga Toro ¿Sabes que me acuerdo? Tú vas, Toro Una pantorrilla De Toro Son, es Todas las piernas Nosotros juntos Juntos Nosotros pensábamos que lo iban a salvar Dios mío No llegó nunca Estaba escondido el cabrino Tenemos la invitada Hoy por la noche A